Con su permiso, diputada presidenta, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados de diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, público que nos acompaña. En realidad, yo lo que creo es que del millón setecientos mil habitantes que tiene nuestro Estado, más o menos, habemos veinticinco diputados y diputadas. Y creo que cada uno de nosotros debe sentir el peso de la enorme responsabilidad que significa representar a una sociedad plural, sí, incluyente también, diversa igualmente. Y los problemas que aquejan a la sociedad deben ser nuestros problemas, sin duda alguna. Por eso yo creo que el hecho de que en el organigrama de la propia ley orgánica del Congreso del Estado haya veinticinco comisiones, eso de alguna manera ayuda a que cada quien asuma la responsabilidad que se le está confiriendo en esta legislatura o en este Congreso. El caso que nos distrajo sobre el tema de la Comisión Especial o Transitoria, sobre el tema del sargazo, no tiene ningún sentido que se haya nombrado, sin embargo, ya se hizo. Porque para eso existe la Comisión del Medio Ambiente y el Cambio Climático. Para eso existe. Aquí lo que se tiene que hacer es que la jugocopo, en su papel de dirigente político de este Congreso, pues exhorte o llame o haga cabildeo, o en su caso haga lobby con esta Comisión, para que asuma esa responsabilidad. Es el mismo caso, el mismo tema de los límites territoriales. Sí, que es un tema añejo, sí lo es, que surgió desde cuando se creó el propio territorio en 1902, sí lo es, que el punto de unión territorial es histórico, sí lo es, que la disputa que se viene dando a nuestro juicio es una disputa que a nosotros nos parece que en sus mejores momentos, cuando los gobernadores eran de un solo partido, debió haberse resuelto y no se resolvió, pudo más la mezquindad política. Esa es la verdad. Y hoy el tema, yo creo, que ha rebasado las expectativas y las propias fortalezas de los actores políticos estatales. Lo que no debe ocurrir es que caigamos en la indiferencia, en la apatía, en la abulia. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el Senado declaró que el tema ya no tenía materia y se daba por concluido, el actual gobierno en Quintana Roo, a través de su secretario de gobierno, señaló que estaba perdido el caso, que en una opinión personal del secretario de gobierno, entiendo yo que Francisco declaró de esa manera, que él estaba consciente de que ese territorio era quintanarroense, pero que se había perdido el tema. Yo creo que fue un fiasco esa declaración, yo creo que fue un desliz, o no sé si un resbalón, o un error político, un error de cálculo, pero a mí me parece que siendo gobernante, en ese nivel, pues no se deben dar esas declaraciones, a men de que efectivamente él supiera que ya las cosas no tenían otra salida. Sin embargo, sí hay otra salida. Y la Suprema, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso. Ahí está. Ahora, con estas declaraciones que se han dado, que a mí me parece mucha estridencia mediática, parafernalia mediática, lo que tenemos que hacer como decimasexta legislatura, es una opinión que a nosotros nos parece que procede, también tenemos una comisión de asuntos fronterizos y límites territoriales. La Jugo Copo, en su caso, lo que tiene que hacer es exhortar, en su caso, a esta comisión para que haga el cabildeo correspondiente en los tres poderes en Quintana Roo, para conocer cuál es la posición del gobernador, para conocer cuál es la posición del presidente del Tribunal Superior de Justicia, que, sin duda alguna, la posición de nosotros sí es defender ese territorio. Pero no lo vamos a hacer solos. Tenemos que hacerlo los tres poderes con la sociedad entera de Quintana Roo. Por lo que yo sí creo, compañeros, que aquí hago un llamado a la Jugo Copo, a su presidencia, para que se reúna con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Límites Territoriales, y establezca una estrategia, que yo creo que en un primer momento tiene que ser una estrategia política, de cómo unificamos a los poderes en el Estado. para enfrentar esta lucha, que es una lucha legal, sí lo es, que está en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así es, pero que también es una lucha política que se tiene que librar a nivel mediático, a nivel territorial, a nivel de trabajo de campo. Yo creo, inclusive, que la propia Comisión de Asuntos Fronterizos y Límites Territoriales, en su plan de acción o plan de trabajo, tendría que incluir una visita a la zona en cuestión, ¿verdad?, a la zona en disputa, para que ahí, platicábamos hace rato con un diputado, pues se fije la posición no del Congreso nada más de Quintana Roo, sino del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, del Poder Ejecutivo de Quintana Roo y de la decimosexta legislatura de Quintana Roo. Yo creo que esto sí reclama una actitud seria, una actitud ecuánime, una actitud madura y una actitud de defensa también de los intereses de los quintanarroenses. Yo creo también que esta misma legislatura debiera elaborar, no sé si un exhorto, al INEGI, ahora que ya se inició el tema del Censo General de Población, para que esta institución federal, pues también haga el censo de estas comunidades como parte del territorio de Quintana Roo. Creo que no solamente debiéramos hacerlo los diputados, creo que lo debe hacer el gobernador, creo que lo debe hacer el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Creo que hay que cerrar filas, sí hay que cerrar filas. Creo que aquí no hay que pelearnos las ocho columnas de los periódicos, creo que no. Porque es un asunto serio y además es un asunto histórico, que desde 1902 a la fecha ya son 118 años. Siento, bueno, por ahí va ya, ¿no? Entonces, es un tema que realmente, compañeros, yo creo que debe interesarnos a todos. Y si efectivamente nos interesa a todos, hagamos a un lado la actitud que a mí me parece ruin del gobernador de Campeche y asumamos una actitud seria, responsable y actuemos en consecuencia. Es cuanto.